¿Qué es el valor? Nosotros podemos poner o no un precio alto o un precio bajo y es un tema fundamental el valor percibido porque el cliente está dispuesto a pagar por ciertos productos hasta ciertas cantidades monetarias dentro de su concepción de valor. Para algunos un producto tiene un alto valor y estaría dispuesto a pagar mucho dinero, pero para otros productos de repente ese producto no tiene un alto valor y no está dispuesto a pagar. Había puesto yo anteriormente el ejemplo de los polos T-shirt Lacoste. Por la marca el cliente está dispuesto a pagar un gran diferencial de precio, pero otros que posiblemente no conozcan esa marca, no les interesa esa marca, no estarían dispuestos a pagar ese gran diferencial por esa marca. Entonces, la clave en poner un precio es conjugar el conocimiento del valor percibido que tienen los clientes y la cantidad que nosotros le vamos a poner como precio a un producto. Y la clave es que el cliente esté dispuesto a pagar más por el bien o servicio. Si el cliente percibe un valor alto, probablemente la estrategia que debemos usar es poner un precio no exactamente igual al precio que está dispuesto a pagar, sino quizá un poquito menos para que el cliente se sienta bien, pague por el producto y se sienta bien satisfecho y diga esto podría valer, podría pagar un mayor precio por este producto porque es excelente. Esa es la satisfacción, costo-beneficio que tenemos que encontrar en equilibrio cuando ponemos precios.